Alégrate, hoy alégrate, ya no sufras más, oh no, si pruebas, hoy tú tienes, es Jesús, te quiere a ti salvar, tus lágrimas y el dolor, y la noche en desesperación, te levantaste a orar, Jesús, a tu lado estaba, pero al verte llorar, también lloró, muchas noches oscuras pasé, no deseaba ver el amanecer, pero Cristo una noche me habló, hijo mío, a tu lado yo estoy, alégrate, hoy alégrate, ya no sufras más, alégrate, hoy alégrate, Jesús, a tu lado está, y gracias, a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, en esta tarde, sin duda ninguna, todos podemos dominar, por el perdón de nuestros pecados, por eso, alégrate, hoy alégrate, tus pecados, Jesús, perdón, ya, y tu vida, en esta hora nueva será, porque Dios, ya te libertó, el cielo, hoy muy cerca está, y ya, no sufras más, Jesús, pronto vendrá, y los redimidos, con él estarán, y se alegrarán, por la eternidad, y ya, no sufras más, alégrate, hoy alégrate, Jesús, a tu lado está, por eso, alégrate, hoy alégrate, y ya, no sufras más, alégrate, hoy alégrate, ya no sufras más, alégrate, hoy alégrate, Porque Jesús, a tu lado está. A tu lado está, Jesús, a tu lado está.